Ahí está, y ahí estamos. Ahí está, y ahí estamos. Ahí está, y ahí estamos. Ahí está, y ahí está, y ahí estamos. Antes de dar inicio, quiero informar que lamentablemente el doctor Oscar González no podrá estar presente y ha enviado una carta excusando su presencia. Que paso a leer. Córdoba, 19 de junio de 2020, señor ingeniero Pablo Recavarren, a través de la presente agradezco a usted la cordial invitación a participar de la conferencia Ingeniero Carlos Casafus en Córdoba, que se llevará a cabo en el día de la fecha. Tareas inherentes a mi función me impiden estar presente ante los sucesos de público conocimiento por el estado de situación de los casos de COVID-19 en Traslasierra. Es por ello que tengo que viajar para estar presente en la zona afectada. Del mismo modo, quisiera saludar afectuosamente y felicitar a ustedes y a todos los hombres y mujeres que diariamente se comprometen en tan importante labor de mantener vivo la historia del ingeniero Carlos Casafus. Por todos ellos, deseo que este día sea un éxito total. Afectuosamente, doctor Oscar González, presidente provisorio, Poder Legislativo de Córdoba. Agradecemos al doctor González y esperamos que la situación mejore. En esta conferencia contaremos con un cuerpo de disertantes muy importantes que les agradecemos su participación. El magíster ingeniero Pablo Recavarren, de cargo de nuestra facultad, nos dirá unas palabras. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia, al público que se acerca a atender nuestra conferencia. Por supuesto, a los distinguidos disertantes, a toda la gente que ha estado en la organización de esta conferencia. Por supuesto, también un agradecimiento muy especial a la legislatura de la provincia de Córdoba, que ha declarado su beneplácito por el día del graduado de la facultad. Hace 150 años se recibía en la Universidad de Buenos Aires los primeros 12 ingenieros de la Argentina. De entre ellos, el primero fue el ingeniero Luis Augusto Huergo. Y fue precisamente un 6 de junio, razón por la cual celebramos los 6 de junio, el Día de la Ingeniería Argentina. Nos sumamos así a una serie de eventos que se están organizando a lo largo de todo el país, promovidos por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Y en particular, hemos elegido nosotros la figura del ingeniero Carlos Cazafús, emblemática, como motivo de esta charla y como motivo central de la celebración del Día de la Ingeniería desde acá de Córdoba. También es importante poner de manifiesto que el mes de junio es el mes de graduado de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, porque precisamente en junio celebran sus días los ingenieros, los biólogos y los geólogos. Entonces hemos instituido el mes de junio como el Día del Graduado y particularmente el tercer viernes del mes de junio. O sea, exactamente hoy. Es una coincidencia feliz. Hablando de coincidencias, también es una coincidencia que allá por los años en que se recibía Huergo y sus compañeros en la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires estaba atravesando por una epidemia de fiebre amarilla que dejó un luctuoso saldo del 8% de la población porteña. Y gran parte de este saldo luctuoso se debió a la carencia de condiciones de salubridad, digamos, de salubridad desde el punto de vista de la infraestructura ciudadana de Buenos Aires de aquel entonces. No existía una red de distribución de agua potable, ni las obras de eliminación de residuos y tratamientos de residuos, que a la postre la ingeniería haría, digamos, no solo en Buenos Aires, sino en todos lados. Así que también tenemos esta extraña coincidencia de estar llevando a cabo el festejo de nuestro Día del Graduado, de nuestro Día de la Ingeniería, en una circunstancia muy parecida a aquella en la que se recibieron aquellos primeros ingenieros argentinos. Llegando un poquito más al tema de la charla, la elección de la figura de Cazafús, emblemática en nuestra provincia, nos pareció como un tema central para recordar a la ingeniería y a los ingenieros. Y yo creo que esta historia de Cazafús, de Violet Macé, de Dumesnil, tiene que llamarnos a la reflexión a la hora de reconocer, digamos, el aporte de los hombres que han engrandecido a esta nación a través de sus obras y sacar una enseñanza de la historia, digamos, de la historia trágica de Cazafús, Violet Macé y Dumesnil. Así que yo ya he visto una serie de conferencias sobre el tema y es realmente apasionante. Es apasionante, pero creo que lo más importante es rescatar de todo esto el reconocimiento a la gente que con sus obras permite el crecimiento de la patria. Nada más, muchísimas gracias a todos los presentes y muchísimas gracias a las personas que están acá honrando esta conferencia. En particular quiero saludar desde la facultad a Mariana del Huebis, nieta de Cazafús, a la profesora Doralice Luzardi, historiadora, agradecerle al doctor González su intención de haber venido y que lamentablemente por su función no ha podido estar presente. Y por supuesto a nuestro colega, profesor de la casa y querido amigo Santiago Reina. También a los moderadores, Javier Martín y el licenciado Martín Notar Francesco, y a la organización que llevó adelante nuestro secretario y prosecretario de grados, Lisandro Capdevila y Tomás Presman, y seguramente me estoy olvidando de alguien, así que discúlpenme, pero bueno, cedo la palabra para que cuanto antes pasemos a la conferencia y a disfrutar de esta celebración del Día de la Ingeniería desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, nuestros primeros disertantes serán ingeniero Javier Martín, docente de nuestra facultad y director de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, y el licenciado Martín Notar Francesco, periodista de los SRT. Ellos nos van a hablar un poco de la reivindicación que se está llevando a cabo en estos últimos tiempos del ingeniero Casatuz. Adelante, Javier y Martín. Bueno, comienzo yo, y primero que nada agradecerles a ustedes la posibilidad de hacer esta conferencia, saludar al decano, a la vicedecana y a las demás autoridades de la facultad, a los compañeros, y bueno, qué decir de Casafus. Con Martín nosotros comenzamos esta historia, yo en ese momento estaba trabajando en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, y estábamos haciendo un programa de televisión que se llamaba Átomos, y dentro de ese programa hacíamos unos programas especiales. Y yo he nacido en Santa Fe, pero he venido a vivir a Córdoba muy chico, a los tres años yo ya vivía en la zona de Carlos Paz, y el dique San Roque siempre fue algo que me llamó la atención. Y yo recuerdo que mi papá me contaba que debajo del agua del lago San Roque estaba el viejo muro del dique, que no lo habían podido destruir ni con dinamita, y esa historia a uno le va quedando en la cabeza. Después con el tiempo, para financiar mis actividades y poder terminar mi carrera de ingeniero, trabajé como guía de turismo, como todo joven criado en la zona de turismo de Córdoba, y ahí aprendí que bueno, que Dumesnil, que Cazafú, que Bialet Macé, que habían hecho una obra extraordinaria, en aquella época había un mito, que después seguramente alguno de los compañeros va a aclarar, de que Cazafú se había suicidado, bueno, todo lo que más adelante seguramente va a venir. Entonces, siempre me quedó esa historia. Hace algunos años, trabajando para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el doctor Cantero, que en ese momento era secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, en una feria de ciencias, nos llevó a conocer, en la zona de Santa María Punilla, un pequeño paredón, que no es tan pequeño, porque tiene 150 metros de largo y 13 metros de altura, y debe tener unos 2 metros de ancho, que era el primer paredón construido por Cazafús, en esa zona, que hoy se conoce como el dique de las Higueritas. Y realmente ahí también uno empieza a dimensionar lo que era la figura de Cazafús. Después también, ahí muy próximo a ese dique, en la misma zona de Santa María de Punilla, están los pilotes aún en pie de lo que fue el puente que construyó Cazafús para poder pasar de lo que era la vieja Ruta 38 a sus tierras, que estaban en la zona, que es la zona donde hoy más o menos están los hospitales, ahí en Santa María. Entonces, siempre la historia de Cazafús me quedó dando vuelta en la cabeza. Y un día, hablando con Martín, y con el resto del equipo, con Miguel Planes, con Julián Planes, con Franco Pérez, y con Juan Ramé, les conté la historia, que yo conocía, incompleta seguro, con algunos datos que no deben haber sido del todo muy exactos, y ellos se entusiasmaron, y salimos a hacer un programa especial. Y ahí le voy a pedir a Martín que cuente un poco la historia de ese programa, y después retomaremos un poquito, dado que no está el doctor González, cuáles han sido algunas de las consecuencias que ha tenido ese programa. Adelante Martín. Tenés el micrófono muteado. Ahora sí, ahí está, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Yo me siento un poco incómodo en un ambiente de ingenieros y en un homenaje a un gigante así, y digo, pucha, qué mala suerte que ha tenido este tipo, que hasta cuando se le hace el homenaje toca una pandemia, y no nos podemos juntar y realmente valorar en persona y compartir la huella que ha dejado. Yo ya voy con el repaso que me dejó picando Javi, pero antes quería hacer una pequeña reseña con algunos, con la mayoría, nos cruzamos y nos conocemos, con otros no, pero yo soy periodista, trabajo en los SRT, que son los servicios de radio y televisión de la universidad, que tiene dos canales de televisión, el canal 10, que seguramente todos conocen, y el canal U, que es el más reciente, y en el cual nos proponemos este tipo de apuestas y propósitos de poner en valor historias vinculadas a la universidad en un sentido bien extendido, que es extendido en la temática, pero también en el tiempo, y nos permitimos contar este tipo de historias que hacen a la Córdoba que tenemos hoy. Y me parece oportuno también dejar en reseña la importancia que tienen los medios públicos en la conformación de la ciudadanía, de todos, y la trascendencia que la universidad tenga un multimedio como los SRT, que, a contrapelo de lo que vino, ha sido buena parte de la historia y de los relatos mediáticos, nos hemos tomado el tiempo, el detenimiento, para asentarnos y contar esta historia que el Javi un poco la compartía en el equipo de trabajo, cuando nos juntábamos semanalmente a proponer temas de trabajo, y un poco los periodistas que no habíamos cultivado la historia vinculada a la ingeniería ni a la ciencia, pero que habíamos nacido en Córdoba y sabíamos del colegio Casa Fusi, por ahí pasábamos por la calle que lleva el nombre, y que conocemos el pueblo de Alén Macé, nos empezó a picar un poco el interés por ahí, y cuando fuimos dándonos con la huella palpable de lo que era la obra de Casa Fusi y de Vialet, y recuerdo uno de los primeros encuentros que tuvimos fue con Santiago, al que dejamos clavado un rato largo y nos tuvo que esperar y se hacía tarde y le demorábamos una clase y nosotros con, bueno, un poco las peripecias de estar en los SRT lejos y atravesar la ciudad, llegamos y Santiago transmitía y exudaba la fascinación que tenía por esa persona ahí en las siete alcantarillas en la zona sur de la ciudad donde está viva todavía la huella de la obra y nos contaba y nos contaba empezamos a tirar una piola que no sabíamos hasta dónde llegaba pero teníamos la necesidad de ir haciendo recortes para ponerlo en la pantalla y me acuerdo en esa ocasión yo tengo una amistad personal con Martín Fresnera que entonces era legislador provincial y compartiéndole un poco ese entusiasmo que yo iba recogiendo de Doralice, de Santiago y de las personas que nos íbamos topando con el acervo de la historia él se propuso che, estaría bueno generar un beneplácito en la legislatura también ese programa que estás haciendo y compartíamos el material y se iba sumando como mucha adhesión y mucha de manera genuina mucho entusiasmo y recuerdo un día fui a la legislatura a llevar el material y Martín me dice espera que Oscar González quiere conocerte porque él conoce mucho la historia de Córdoba y entramos al despacho que en ese momento presidía la legislatura Oscar González y le empiezo a contar lo que estábamos haciendo y me pregunta él muy conocedor de la historia cordobesa de esa época y le digo no, hay un libro muy importante de Doralice Luzardi y se para Oscar González en su despacho va a su biblioteca y lo saca el libro lo tenía ahí dice sí lo conozco muy bien este libro y empezamos a darle más volumen y ahí entre ellos surge hagamos una ley hagamos una ley además del beneplácito a lo que ustedes vienen haciendo hagamos una ley que ponga en valor lo que han sido estas figuras y qué más le podemos agregar a esta ley bueno, le cambiamos el nombre al dique le digo yo y así se incorpora la idea de cambiarle el nombre después fue no al dique sino al paredón del dique y hacer un acervo con todo el material que se conoce sobre el tema y ahí nos enteramos de que los planos estaban en la Academia de Ciencias hicimos otro capítulo del informe en la Academia de Ciencias en la sala Casa Fus y conocimos otro personaje increíble que es quien documentó y archivó esos planos que es Estela que es un personaje maravilloso también y así se fue armando este rompecabezas que hace poco bueno, Mariana se contactó conmigo también en el medio de ese proceso ya habíamos publicado incluso en las redes los materiales y ahí me sonó el teléfono y se presenta y era la viñeta de Casa Fus yo ya no entendía nada era realmente muy pocas veces en el ejercicio del periodismo se da esta posibilidad de que se encadenen tantos y diversos actores que le pongan tanto a una misma historia y hace poquito nos llamaron de España desde Mataró de Argentona dos pueblitos de la región de Cataluña que se conformó una asociación civil Vialet Masé que busca poner en valor también la perspectiva y la historia de Vialet desde los catalanes que encontraron como un hijo prodio del pueblo y hay toda una rosca en marcha allá así que transmitirles eso la satisfacción enorme y el agradecimiento a que nos abran las puertas de estas historias y me parece que tenemos todo dado para continuar lamentablemente Oscar González no pudo participar porque creo que le tenemos que pedir por favor que armen esa comisión que tiene que poner en marcha y reglamentar lo que la ley que se sancionó dejó establecido que son un montón de acciones reivindicativas para estos dos próceres que tiene Córdoba así que yo cumplo con la aposta mía y que sigan los moderadores con lo que sigue Bueno muchas gracias a Javier Martín ahora es el turno del doctor ingeniero Santiago Reina el ingeniero Reina es docente en nuestra facultad desempeñándose como titular de las cátedras obras hidráulicas ingeniería ambiental entre otras como así también es director de la maestría en ciencias de la ingeniería mención recursos hídricos el ingeniero Reina tiene una larga actuación profesional y académica a nivel nacional e internacional y él nos hablará un poco de la trayectoria profesional del ingeniero Carlos Casafus ingeniero Reina le doy la palabra Muchísimas gracias espere que podemos poner un cronómetro así cumplimos con las obras bueno la idea es contar sobre Casafus el dique y después le agregué su obra porque el dique no es la única obra de hecho dejó en Santiago del Estero obras muy importantes y ahí son muchas otras cosas pero el dique obviamente es la que tiene se lleva desde el punto de vista la historia cordobesa es parte importantísima de la historia de la ingeniería de Córdoba todo tres palabras estando parientes e historiadores yo no me voy a meter en la historia de él de joven pero si es importante marcar su madre francesa no genera obviamente el hecho de que él mismo se va a estudiar ya a Francia o sea él estudia en Francia muchos dicen que es discípulo de Eiffel si estudió realmente con Eiffel o no no lo sabemos pero estaba en el mismo grupo de gente eso lo sabemos hay dentro de las anécdotas yo no me voy a escribirlas porque porque son cosas que uno no tiene esa certeza dicen que Eiffel en su momento dijo que había dos obras importantes en la tierra que él conocía una era la torre la de él y otra era el dique que la torre no se abría para nada y el dique sí eso es una de las tantas anécdotas si es cierto no tengo mi duda de cualquier manera son cosas que se dicen y que han quedado en la historia cordobesa él llega a Córdoba él llega a Buenos Aires revalida su título cosa que era importante y empieza a trabajar en Buenos Aires en las instituciones propias que tenían que ver con la ingeniería en Argentina desde Buenos Aires trabaja en la línea del ferrocarril de Chile él es muy importante no hay que olvidarse que termina en Entre Ríos por razones de familia trabaja y construye el puente Gualeguay Gualeguaychú y es profesor de obras hidráulicas de material de suyo profesor hoy o sea que para mí es mi antecesor y decano o sea que es el antecesor de nuestro magítero ingeniero Rica Barra o sea que es nuestro antecesor hace obras en Santa María de Punilla ya que mencionamos recién mencionaron el dique de las Higueritas tanto el señor decano como yo conocemos esa obra pero por otro uso esa obra se usaba para práctica de escalada desde el club andino íbamos a ese pequeño diquecito y nos poníamos a jugar un poco que está ahí cerca de Santa María todavía está hoy está sin agua bueno de lo más importante que podemos decir junto con Dumesnil él proyecta el dique San Roque el azul del Malpaso y por supuesto todo el sistema de riego porque ese era el objetivo fundamental del momento el agua potable el riego y la protección contra crecida se va de Córdoba se va tristemente que decir que se ve enojado no se va contento de Córdoba pero sigue trabajando un ingeniero a veces me preguntan bueno ¿qué dejó Casafuz? Obras ¿qué dejó un ingeniero? Obras y por supuesto si uno se pone a buscar realmente agradecemos que sus sucesores hayan guardado en sus planos deja planos y los planos y los cálculos los tiene ahora la Academia de Ciencias donde él también trabajó la primera conexión que él tiene con Córdoba fue anterior a las obras de riego él lo trae a Córdoba para elegir el terreno del hospital de clínicas hay que pensar la época Córdoba estaba realmente en una época de grandes cambios la universidad estaba creando la facultad que hoy es de Ciencias Exactas Físicas y Naturales el nombre son detalles la Facultad de Medicina la Academia de Ciencias la primera Academia de Ciencias es la de Córdoba por eso no se llama Academia de Ciencias de Córdoba se llama Academia de Ciencias el observatorio todas esas cosas estaban ocurriendo en Córdoba el observatorio meteorológico el observatorio astronómico de todo es un momento muy muy rico y él llega a ese momento rico y forma parte de ese momento rico trabaja en la construcción de esa obra que se ve ahí está en la foto a la izquierda se ve el edificio de la Academia Nacional de Ciencias a la derecha está muy lindo porque se le cambió el piso se lo ha arreglado y está unido al edificio de la facultad nuestra estuvo frente de estas obras hoy ese edificio es el monumento histórico nacional o sea él viene para otros objetivos él viene para trabajar sobre un tema que tenía más que ver con con lo académico y de hecho se mete mucho en lo académico está con el hospital de clínicas está con la Academia de Ciencias y bueno y luego entra ya lo voy a contar más adelante con el tema de de hecho es decano de la facultad y es profesor de varias cátedras muy importantes el tema que les preocupaba era el sistema de riego de los altos de Córdoba si Córdoba pretendía crecer necesitaba tener riego y necesitaba tener producción de alimentos para la ciudad todavía era chiquita la ciudad entonces se hacen dos obras muy importantes obviamente el dique y el segundo dique que es el dique Malpaso en realidad hoy le diríamos un asus derivador un asus nivelador y por supuesto los canales eso es más o menos una imagen de lo que sería hoy si uno lo ve hoy este es el nuevo dique San Roque este es el río estas son las centrales en ese momento la energía hidroeléctrica recién estaba empezando y finalmente llegamos a la calera y aquí tendríamos el dique de Malpaso donde salen los dos canales para regar toda una zona norte y toda una zona sur o sea sobre el margen derecho y sobre el margen izquierdo el dique de Cito todo esto viene después ahora todas estas obras pudieron hacerse porque se pensó todo esto eso no hay que olvidarlo acá tenemos el dique de Cito y eso es lo posterior esa foto es una maravilla yo he buscado fotos por todos lados esta es la inauguración del dique de Malpaso fíjense la importancia que tiene que el acto de inauguración está con la presencia del presidente de la nación Miguel Juárez o sea ese es el dique de Malpaso que de ahí salen los dos canales maestros miren toda la gente que está ahí en la bueno los dos canales uno tiene 22 kilómetros tiene 43 kilómetros son muy interesantes los primeros kilómetros de esos canales porque son los kilómetros que están hechos en mapostería son muy son muy bellos la verdad que son canales muy bellos y hablamos de inmensas superficies de regar si uno piensa en un total estamos casi en 35.000 hectáreas hoy es muchísimo más chico si uno ve acá acá se ve en la imagen acá está el lago todo el río que sigue aquí se levanta el agua van los dos canales este es el canal maestro norte canal maestro sur y toda esta zona que es dominada así se llama desde el punto de vista hidráulico la que está abajo aguas abajo es la zona que es regada la zona del sur y la zona del norte en realidad hoy en toda la zona del canal maestro sur gran parte de esta zona ya el canal ya no sirve y está regada directamente desde otro canal pero no se podría haber hecho otro canal si no se hubiera hecho todo esto bueno acá tenemos una cosa una belleza de foto del ecuaducto de Saldán comparable con las obras que nosotros vemos en Europa la hemos olvidado pero ese es el ecuaducto de Saldán esa foto me encanta una foto de la época y una foto hoy exactamente igual el mismo lugar la misma obra y cumpliendo las mismas funciones eso es lo más impresionante los canales excavados ese canal tiene casi 4 metros uno se pusiera a pensar en un canal excavado de 4 metros que después lo vamos a revestir en la posteria es una obra inmensa hoy eso es una obra importante ese es el canal maestro norte ahí se ve en medio de la sierra el canal maestro sur rápidamente sale de la zona de sierra y va a la zona más baja aquí nos encontramos con Martín estas son las famosas siete alcantarillas esto cruza nada menos que la cañada o sea y la obra si uno se pone a pensar ha funcionado perfecto y sigue funcionando perfecto siendo que vienen crecidas importantes ahí no tiene ningún problema la obra está ahí y está en pie si uno piensa al presente empiezan a aparecer todas las nuevas obras yo esto lo destaco porque es importante pensar que todo esto nuevo se pudo hacer porque él pensó lo viejo junto con Dumasville y pensaron hacia adelante estaban pensando en una Córdoba que iba a ser inmensa desarrollada rica esa Córdoba que iba a ser el primer mapa de las estrellas del sur del hemisferio sur esa Córdoba que tenía la Academia de Ciencias esa Córdoba que en breve iba a tener un edificio especial propio para la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales esa es la Córdoba en la que él vivió y soñó que no lo trató tan bien pero bueno ¿qué va a hacer? si uno ve bueno entonces son obras que se ven uno puede ver al presente eso sería el canal de los Molnos Córdoba nada de eso se hubiera hecho si no se hubiera pensado todo esto originariamente ¿verdad? la zona de Santa María aquí empiezan a aparecer los dolores de cabeza por este pobre hombre por este gran hombre cuando uno habla de Semento Portland se le llama Semento Portland porque es parecido a cuando se hace como mortero y termina siendo una roca artificial parecido a las rocas de Portland que se usaban en esa época y eso es patentado en 1824 después viene una mejora de eso que básicamente era mezclar arcillas con cal y llevarlas a temperaturas muy altas y tenía la ventaja de que es hidráulico ¿qué significa que es hidráulico? significa que puede fraguar bajo el agua mientras que la cal no esa es la gran gran diferencia pero también puede haber lo que se llama cales hidráulicas que funcionan medio como un cemento de tipo Portland cemento significa que cementa que pega nosotros ya usamos tanto cemento Portland que decimos cemento por cemento Portland y está la fábrica de cales que era muy importante y ha quedado el horno de las cales que se realizaron ahí la obra cumbre sin duda es el Ique San Roque lo proyecta junto con Dumé de Esnil se construye por Vial de Mase y Félix Funes eran los empresarios el paredón bueno tenía casi 200 hectómetros cúbicos no era mucho más chico de lo que es hoy desde el punto de vista de la embalse y el paredón era con piedra con mortero como se hacía en esa época no era de hormigón más allá que desde el punto de vista estructural es lo mismo el proyecto fundamental era regar los altos de Córdoba para eso era todo esto es bien interesante cuando uno ve la memoria técnica todo lo que hay en la memoria técnica es una memoria muy prólija muy muy prólija y aparece el tema de las mezclas ¿por qué? porque el tema del cemento versus la cal fue uno de los problemas el cemento venía de Inglaterra y había que pagar por supuesto aparecía todo el problema de las aduanas que siempre ha sido un problema en Argentina por el problema de Buenos Aires mientras que la cal la producíamos en Córdoba entonces si usábamos el mínimo de cemento el costo podía ser menor y podíamos tener una obra que la pudiéramos hacer los cordobeses no disminuía la calidad de la obra en lo más mínimo pero no se sabía del todo en esa época lo que eso implicaba esa es la quebrada de San Roque antes de que se hiciera el dique lo mismo es una quebrada típica de las sierras de Córdoba de hoy ya se está haciendo el dique ahí lo ven les marco acá dos cosas interesantes en la memoria que lo asocian mucho a él como ingeniero que fue socio de Bialemase fíjense que dentro de la memoria técnica aparece el tema de la habitación para los trabajadores del dique no hay que olvidarse que Bialemase uno de los trabajos que hizo muy importante fue estudiar la condición de los trabajadores de la época cosa que fue muy avanzada bueno dentro de las obras que aparecen como les mencionaba va a ser el Can Maestro Sur el Can Maestro Norte el Malpaso calcular las necesidades de agua de riego y la superficie que podía regarse y las obras de arte que es una palabra bellísima que usamos los ingenieros civiles nosotros a las obras bellas de la ingeniería le llamamos obras de arte entonces una alcantarilla es una obra de arte las siete alcantarillas son una obra de arte el cruce sobre el arroz de Saldán es una obra de arte y nosotros le decimos obras de arte así se llaman y en los pliegos de una obra de ingeniería dice obras de arte y son realmente obras de arte una de las preocupaciones era generar colonias agrícolas colonias colonos que permitieran ocupar todas esas tierras y hacerlas útiles y los resultados económicos había problemas en Córdoba problemas graves con las inundaciones si uno se pone a pensar la zona cercana al río solamente se empieza a aprovechar donde hoy está por ejemplo lo que sería la plaza Colón y de la plaza Colón hacia el río de la avenida Colón hacia el río eso no se podía usar ¿por qué? porque se inundaba venían las grandes crecidas y lo inundaba y la cañada también pero toda esta mentalidad de ingeniería preocupada por las inundaciones fue cambiando todo eso el riego sin ninguna duda era fundamental no podíamos abastecer a una ciudad que creciera de alimentos si no regábamos porque Córdoba tiene agua en verano y no tiene agua en invierno eso es todo entonces si queremos mantener y a veces tiene y a veces no tiene entonces necesitábamos guardarla y además la tenemos que llevar de un lugar a otro que ese era el otro tema entonces necesitábamos donde guardarla el embalse y necesitábamos llevarla de un lado al otro los canales sin duda todo esto estaba asociado al progreso fue una época de gran gran progreso entonces cuando hablaba Jorge Selman hablaba de cuáles eran los temas de siempre riego para tornar productiva la zona agua corriente para la población y por supuesto ya tenían pensado el tema de la energía vino después hablan de cómo podemos sacar agua para los molinos para la energía hidráulica ¿no? temas interesantes sin leyes no se puede hacer nada la ley de riego en 1877 se genera la ley de riego entonces ya tenemos cómo regar todo esto porque tenemos la ingeniería tenemos las empresas tenemos decisiones políticas y viene algo que es malo pero en realidad es bueno una gran sequía que hace pensar que el riego era una necesidad absoluta esta foto es muy impresionante uno ve gente 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 se dice que en el pico de construcción hubo 7000 personas 7000 personas barbaridad de gente cuando Córdoba tenía algunas decenas de miles de personas en toda la ciudad si uno ve eso realmente digo que cada uno de esos manchitas es una persona ¿no? es un operario maquinaria moderna para la época para poder trabajar mover las piedras de gran tamaño los codeviles todo el sistema de rieles para poder hacer la obra los lugares para los operarios si uno se pone a pensar eso es muy digno no era nadie hubiera pensado y después vienen acá está el dique ya terminado ese es el dique que ya ha terminado y aparecen fotos de todo tipo postales porque realmente pasó a ser el dique una imagen para Córdoba aquí están los vertederos por problemas con los vertederos con la estabilidad ya vamos a hablar un poco de esto postales postales de todo tipo postales con el tren este es el dique mirado desde arriba antes de su llenado postales 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 pónganse a pensar la importancia que tenía que estaba en todas las postales y empiezan los líos bueno voy a ir muy rápido pero básicamente hay un problema que tiene que ver con el desarrollo de la ingeniería la ingeniería del momento no entendía bien qué ocurría dentro de una presa la presa adentro se moja toda se satura de agua y entonces las presas aguas abajo como se hacían en esa época podían escurrir agua poca pero escurrían en la pared de aguas abajo y eso podía asustarlo a alguien en esa época también había fallado una presa parecida en Europa entonces estaban asustados el gobernador que ya ahora es otro eso es muy común en estas obras que demoran mucho que es Manuel Demetri Pizarro pide estudios de esto había dudas 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 son dudas y le mandan a un ingeniero trucho con todas las letras que decir desde Buenos Aires que hace un estudio y ese estudio habla muy mal de la obra muy injustamente después hay otros estudios que dicen que no era tan así quiero decirles que quiero ser muy honesto yo soy descendiente de Manuel Demetri Pizarro descendiente directo y soy descendiente académico de Casa Fus y Casa Fus fue titular de dos materias creó dos materias una fue obras hidráulicas de la que soy titular y otra fue proyectos y dirección de obras de la que fue titular mi papa entonces que yo soy descendiente de los dos y después de un tiempo largo somos todos amigos que eso es lo bueno de que pasen los tiempos se hacen todo tipo de jugarretas una de las jugarretas se genera una alarma por rotura del dique empiezan a generar dudas sobre el dique dudas sobre el dique dudas sobre el dique y al final el juicio termina mal pero finalmente vuelven para atrás y los liberan tanto a Casa Fus como había además en ninguno de los dos se suicida eso es aunque muchísimos corazones creen que fue así Pizarro renuncia Casa Fus queda muy dolido se retira le dicen que haga algunas mejoras pero francamente él no queda bien con todo esto trabaja un tiempo más y luego se va ¿qué se trató de hacer? bueno sin ninguna duda la idea era hacer todo este sistema de riego porque Córdoba necesitaba el riego y por supuesto proteger contra las crecidas y finalmente ya no tenían pensado el tema de la energía que podía producirse aparecen otros informes que van más a favor pero ya el miedo que había sobre el dique hace que jamás pueda recuperar en la población la idea de que ese dique no tenía por qué caerse de hecho no se hubiera caído nunca hay dictámenes favorables a la estabilidad de la presa los cálculos están guardados son muy lindos en esa época se hacían los cálculos en forma gráfica no había calculadora nada por el estilo entonces había una manera de hacer el cálculo de estabilidad que es lo que se llama se llama polígono funicular es una forma gráfica de hacer el cálculo bueno aparece una cantidad de informes una cantidad de informes y se aparece un proyecto para modificarlo y mejorarlo supuestamente pero al mirar lo que hacen fracasa le ponen unos sifones unos vertederos de tipo sifón y fracasa acá está la obra de rotura del dique para mejorar el dique que fracasa absolutamente estas fotos son de esa época acá si se fijan están modificando el vertedero para acá hacer esto estos son los sifones desde aguas arriba no funcionaron nunca bien e hizo que al final no se hace acá está toda la obra de modificación acá está miren lo que es la ubicación de los nuevos vertederos la obra que hubo que hacer fue una obra importante la verdad es que no quedan nunca conformes nadie y finalmente se hace el nuevo dique que es el que está hoy que es el dique que se llama licitación en el 39 en la dirección de Hidraulic el presidente Jusciolo que es una gran persona que también y el gobernador Sabatini en la época de que se hicieron muchos diques el nuevo dique San Roque no quiero centrarme no es el objetivo de esto como catedrático y voy cerrando en 1876 se funda nuestra facultad Sarmiento Avellana ya son los progenitores de todo esto él es docente de la facultad en todas esas materias le mencionaba dos que me interesan a mí obras hidráulicas construcciones civiles y proyectos y presupuestos es decano de la facultad también le interesa la publicación de esto acuérdense que él está antes de la reforma y una de las peleas que él tenía era el tema de los concursos que las cátedras no fueron hereditarias cosas que aparecieron después bueno pasa a ser decano da inicio a la biblioteca en nuestra facultad y da elementos para el gabinete de ingeniería todas esas cosas hace mientras tanto estaba sufriendo con el dique no es que yo hubiera llegando liviana obviamente la academia de ciencias generó un impacto brutal en la provincia de Córdoba en la ciudad y toda la comunidad nuestra aprovecha justamente esa academia que era la idea que había tenido Sarmiento de Avellana y tener la academia de ciencias fundada por Sarmiento al lado de la propia facultad y todo eso desarrollándose los homenajes empiezan muy tardíos fíjense cuando hay algunas palabras de reconocimiento en 1895 pero recién en 1956 hay un homenaje en serio para Cazafús Córdoba tiene el homenaje más importante diría yo que Cazafús valoraría más es que hay una escuela con su nombre no porque tenga su nombre sino porque un instituto técnico se ha dedicado a continuar su tarea y por supuesto la facultad Santiago del Estero fue muy reconocido yo he oído mucho Santiago del Estero tiene una excelente facultad es una área hidráulica muy muy buena la banda la banda es la otra banda del río para poder crecer necesitaba desarrollar un sistema de riego y siendo que había tenido todos los problemas que había tenido en Córdoba obviamente todos sabían lo contratan y él hace el canal de la cuarteada que le permitió a la banda que es del otro lado de la ciudad de Santiago del Estero hoy están unidas desarrollarse con un inmenso desarrollo de riego inmenso y ese es un busto de Cazafús en Santiago del Estero bueno hace poco está aquí la descendiente así que no voy a decir yo encuentran todos los tenían guardados los que los encuentren planos los proyectos las memorias y estos son donados a la Academia Nacional de Ciencias yo creo que Cazafús estaría muy contento de que estén ahí de hecho me lo imagino muchísimas veces en la Academia la Academia estaba al lado de donde él se movía y que nunca supo Cazafús nadie sabía esto que este fue parte del problema si uno tiene un dique de cualquier material que sea de hormigón de material suelto finalmente con el tiempo si no le ponemos drenes se termina saturando y entonces hay un problema que en esa época no se conocía que era el problema lo que nosotros llamamos las supresiones todo el agua que pasaría por abajo que nosotros la gente de esa época pensaba que el cemento impermeabilizaba y entonces no se formaba esa agua de abajo que quiere levantar la presa eso no lo sabía no lo sabía ninguno no lo sabía Cazafú no lo sabía esta abelio no lo sabía ninguno 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 esto recién se conoce a mediados del siglo XX o sea 70 años antes ocurrieron estas discusiones la realidad es que como se hace hoy una presa y bueno para evitar que tenga filtraciones aguas abajo se hace un dren vertical se hace una pantalla de inyecciones y eso hace que no tenga filtraciones acá y que la presa esté bastante seca y que los esfuerzos que tenga la presa de abajo son mucho menores de tal manera que las presas son más estables eso Cazafú no lo supo no lo sabía nadie y no tenía culpa de no saberlo de cualquier manera la ingeniería no solo se basa en la ciencia en la tecnología sino también en la heurística es decir en el conocimiento práctico y el conocimiento práctico que él usó más el cálculo de estabilidad que no contempló las supresiones porque de eso no se sabía garantizaba que la presa no se hubiera caído terminamos haciendo otro dique y el dique quedó en la historia muchas gracias me dijeron que eran 15 minutos de pasado así que no está bien la verdad que ha sido muy interesante Santiago así que te agradezco hemos estado todos muy muy atentos bueno ahora tenemos el orgullo de presentar a Mariana del Buen que es bisnieta del ingeniero Casafus y que nos va a hablar un poco de la vida de su abuelo así que Mariana tienes la palabra tienes por las dudas el micrófono desactivado te aviso tienes que activarlo así que adelante tienes el micrófono desactivado Mariana perdón abajo a la derecha hay una cosita eso ahí está sí ahora sí ahora sí bueno primero buenas tardes a todos y muchas gracias por este homenaje a Carlos mi bisabuelo desde antes de nacer Carlos ya tenía una vida complicada miremos la historia de José María su padre no está claro ni dónde nació su origen es un misterio lo único está claro que hizo fortuna no está claro el origen de esa fortuna se dice que se había enriquecido traficando esclavos a Estados Unidos lo cierto es que apareció en Buenos Aires con una esposa francesa joven y bonita Camila Jodin en 1853 también se dice que José María fue socio de Mitra en la Nación y diplomático en Moscú y en California de lo que parece no haber ninguna duda porque está literalmente escrito en la piedra en la esquina de la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo en Buenos Aires es que fue uno de los fundadores de la Municipalidad de Buenos Aires también está escrito que era el compadre de Sarmiento que fue el padrino de bautismo de su hijo Carlos en fin era una persona muy global José María y Camila tuvieron seis hijos el mayor fue Carlos y después otros cinco más cuando Carlos tenía 16 años su padre se suicidó dicen que porque descubrió que tenía un cáncer en mi familia y también que Carlos prácticamente lo vio hacerlo esto tiene que haber tenido un fuerte impacto sobre Carlos los diarios escribieron ríos de tinta sobre una posible quiebra de José María pero lo cierto es que la familia quedó en buena situación económica pero algo notable es hasta qué punto la gente cree y afirma que fue Carlos el que se suicidó pero no fue José María y yo no me canso de repetir cada vez que tengo ocasión de que Carlos no se suicidó bueno cuando Carlos terminó su escuela secundaria en el Nacional Buenos Aires que todavía se llamaba Colegio de San Carlos su madre Camila lo llevó a París para que recibiera una buena educación universitaria hizo un año de curso de ingreso y entró a la Ecole Centrale donde estuvo de 1875 a 1877 buscando el rastro de Carlos cuando vivía en Francia logré que me reciban en los archivos de la Ecole Centrale impresionante la organización y la burocracia pero enseguida encontraron el bibliorato con su ficha individual allí aparecen sus amonestaciones que revelan ya su joven personalidad infractora una noche volvió a las 2 de la mañana medio borracha y se peleó gritos con la encargada es difícil transmitir la mística que para los franceses significa esa palabrita centralienne los principales dirigentes de la industria presidentes de empresas son todos centralienes entre ellos forman una de las agrupaciones más prestigiosas de Francia a los pocos días de mi visita a la Ecole Centrale se comunicó conmigo el ingeniero Bordes secretario general del grupo Historia Histoire Central Histoire porque sus antenas en la Secretaría de la Escuela le habían contado de esta historia latinoamericana el ingeniero Bordes es especialista en diques ahora está jubilado y se dedica a la historia de los diques y me confirmó que el San Roque era el mayor embalse del mundo en su momento que él estuvo trabajando en la Argentina en el Chocón en los años 70 y que traía un muy buen recuerdo de nuestra ingeniería y mostró mucho interés en Carlos le pregunté si tenía algún mensaje para transmitirle a la Academia de Córdoba acerca de Carlos y me dijo literalmente como historiador de la Escuela Central quisiera que se diga que su recuerdo nunca se apagó que fue recordado en el 50 aniversario de su muerte en la publicación de la asociación que acabamos de dedicarle un pequeño artículo y estamos preparando uno más importante que aparecerá en lugar prominente en el diccionario de San Jaliense extranjeros que estamos preparando en cuanto Carlos terminó sus estudios en la Corte Central se volvió a Buenos Aires revalidó su título en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires y fue empleado por el Gobierno de la Nación para realizar obras por el interior del país al poco tiempo fue a parar a Gualeguay cuyo río partía en dos la provincia de Entre Ríos encargado de los estudios para construir un puente que remediara esto en Gualeguay conoció a Eduarda Lazo quien sería su esposa Carlos sostenía que la clave para abrir el interior del país era el agua y su idea era embalsar los ríos cuya agua corría torrentes durante unos pocos meses y luego desaparecían en la estación seca esta idea era compartida con Juárez Selman que decía que gobernar es regar hacia 1880 cuando Juárez Selman era gobernador de Córdoba Carlos se le encargó el proyecto de construcción del dique San Roque su socio Viar el Masé sería el constructor y sobre todo el dique se construiría con materiales locales que proveería la primer fábrica de cemento nacional la construcción del dique se realizó entre 1886 y 1888 a lomo de mula en un terreno sumamente inóspito la inmensidad de la obra y la velocidad con que se llevó a cabo fueron notables Eduarda dicen en la familia vivió en el campamento del dique con sus cuatro hijos pequeños yo no sé si eso es cierto pero hasta que tres de ellos murieron de tifus y difteria la única que sobrevivió fue una de las mellizas mi abuela y esto porque Eduarda se decidió volverse con ella a Gualeguay cuando el dique estuvo terminado y se hizo el lago San Roque se confirmó la teoría de Carlos este y los otros diques construidos más adelante Ría Tercero etcétera cambiaron para siempre la ecología de la provincia de Córdoba Córdoba pasó de ser un desierto a convertirse en una zona agrícola ganadera de primera Carlos era sumamente progresista y no sabía callarse la boca para la gente conservadora de la ciudad de esa época era una personalidad muy irritante según supe más tarde tuvo la osadía como decano de la facultad de ciencias físicas y naturales de Córdoba de pretender que los profesores se presentaran a dar clases en la revolución de 1890 perdieron poder las facciones progresistas de la así llamada generación del 80 a quienes tanto debe nuestro país en términos de progreso y modernidad Carlos era casi un prototipo de esta generación ilustre con la pérdida del poder político vino la revancha de sus detractores que lo atacaron en lo que más le duele a una personalidad obsesiva con la perfección de su trabajo en su obra esto para Carlos tiene que haber sido el más terrible sufrimiento sus numerosos enemigos difundieron falsos diagnósticos de falsos ingenieros que sin embargo fueron suficientes en el clima político del momento para ponerlo preso y desatar el escándalo siempre me pregunté si no habría algo más detrás de tanto odio sé de dos detalles que pueden haber tenido que ver con este ensañamiento el primero es que Carlos insistió en usar cemento nacional en lugar de port plant importado de Inglaterra el segundo es que visualizaba el lago San Roque como la cabecera de un canal a Rosario que compitiera con los ferrocarriles ingleses que iban al puerto de Buenos Aires estos son intereses monetarios por supuesto solamente el tiempo pudo reivindicarlo a Carlos no solo fueron sobreseídos él y su socio después de un año de cárcel no solo el dique soportó crecidas mucho más allá de lo conocido por ejemplo la de 1903 sino que su obra se vengó de sus detractores 60 años después la provincia decidió ampliar el lago San Roque y construyó un nuevo dique para reemplazar al que habían construido Carlos y Belémacé en 1944 cuando el nuevo dique estuvo listo y había que eliminar el dique viejo resultó imposible el dique era tan fuerte que para volarlo eran necesarios tantos explosivos que iban a reventar el dique nuevo también parece que llegaron a usar un vagón de dinamita todavía están ahí las bases del viejo dique de Carlos pero todo esto fue muchos años después en 1892 el escándalo lo destruyó como persona como hombre de bien y también económicamente ya que perdió todo lo que tenía siguió a pesar de todo trabajando en lo suyo que el trabajo era lo único que le distraía del dolor de perder a sus hijos de haber visto su nombre humillado y haber perdido tanto en lo material mostrando enorme temple ante la adversidad realizó obras en Santiago del Estero y también planeó el puerto de Santa Fe murió de pleuresía a los 46 años en Lazo el pueblo de la estancia de Eduardo posiblemente porque ya no tenía más ganas de vivir es verdad lo que dicen que Córdoba se portó muy mal con Carlos y fue una larga historia de más de 20 años para lograr la recuperación de su memoria por eso hoy quiero agradecer a todos los que contribuyeron a este esfuerzo del que esta conferencia es parte en primer lugar quiero agradecer a Doralice Luzardi la historiadora que me encontró allá por 1999 y me ayudó con el tema de qué hacer con toda la documentación de Carlos que estaba guardada en el campo que había heredado de mi abuela la única hija que le quedó con vida a Carlos y que no sabía qué hacer con esos papeles cómo me encontró Doralice me imagino que entre los historiadores este debe ser un recurso conocido pero a mí me sorprendió por su ingeniosidad fue al cementerio de Gualeguay donde está enterrado Carlos y le preguntó al cuidador quien pagaba las cuentas Doralice se encargó de buscar una institución que pudiera recibir el archivo cuidarlo como se debe y ponerlo a disposición de quienes estudian estas cosas contactó a la Academia de Córdoba la que construyó Carlos luego quiero agradecer a la Academia Nacional de Córdoba primero por revivir y alojar la memoria de Carlos y muy especialmente por poner su ejemplo a disposición de actuales y futuros estudiosos de nuestra historia y les deseo la mejor de las suertes en esta última tarea que ya sabemos que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla y también agradezco a Martín Notar Francesco y a Javier Martín del canal U los autores del video sobre la vida y obra de Vialema C y de Carlos que fue lo que reavivó el interés por este tema en 2019 lo que desembocó finalmente en la sanción de la ley 1665 que dispone a reivindicar la memoria de estos dos grandes hombres por lo que quiero agradecer por esta ley a los diputados Martín Fresneda y Oscar González un par de reflexiones finales a la distancia vemos en Carlos a una persona que aparte de ser un brillante ingeniero fue un verdadero pionero y puso toda su vida y fortuna al servicio del progreso de nuestro país y fue destruido simplemente por ser del otro bando considerando el rol que tienen historias como la de Carlos en profundizar la fuga de cerebros que es uno de los males que aquejan a nuestro país es importante que su historia se conozca para que no se repita esto de destruir nuestros invaluables recursos humanos simplemente porque sus ideas son diferentes y eso es todo lo que quería decir no sé si se acabaron los días bueno no muchas la verdad que muy emocionante todo lo que has hablado y bueno en nombre de la de la facultad de ciencias exactas físicas naturales la verdad te agradecemos muchísimo la presencia y tomamos el compromiso también de que bueno que Carlos que fue también decano de nuestra facultad seguir construyendo y homenajeando así que la verdad que muchas gracias nuevamente gracias a ustedes gracias a ustedes bueno ahora tenemos un comentario me encantó a ver cómo conoce su mujer en una obra de ingeniería no es raro está lleno de ingenieros que en su juventud lo mandan Dios sabe dónde y ahí es que encuentran ingenieros y ingenieras y encuentran su porque yo decía ¿por qué terminó Entre Ríos? sí sé por qué terminó Entre Ríos pero cómo se hay un cuento muy interesante Santiago dicen que esto me lo contaron mis tíos por supuesto no está registrado en ninguna parte pero dicen que Carlos tenía la única casa de altos que había en Gualeguay en esa época y que como buen tenía la costumbre muy francesa de ponerse en el balcón a tomar sol en calzoncillo entonces fue así que Eduarda se enamoró de él porque Eduarda era como la princesita de Gualeguay esa es una historia muy divertida bueno muchas gracias bueno finalmente le doy la palabra a la historiadora Doralice Luzardi que tiene una amplia trayectoria en la difusión del conocimiento de la historia argentina en el público me ha especializado y es una apasionada por la historia de nuestro ingeniero Casafus por lo que ha realizado un gran número de publicaciones referidas al mismo ella nos va a hablar un poco del ingeniero Casafus en nuestra universidad y en nuestra facultad Doralice hola que tal bueno también de mi parte saludarlos a todos y agradecer la verdad es que para en lo personal pero creo que para todos los que estamos acá compartiendo esto es como este momento es como la coronación de muchos muchos años de trabajo cada uno se ha ido agregando como eslabón a esta cadena en diferentes momentos pero realmente para mí esto comenzó hace más de 20 años cuando tal como contaba Mariana me interesé por la figura de Casafus y al leer acerca tratando de profundizar un poquito más encontré no sólo algunas incoherencias en lo que se decía sino contradicciones y muchos vacíos muchos silencios por ejemplo consulté una obra monumental que seguramente muchos habrán visto que es la historia del dique San Roque de Frías y si bien allí se habla mucho del dique y se aprende mucho sobre ello en realidad respecto de la vida de Casafus es muy poco en pocos renglones se puede sintetizar lo que allí existe al después mirar los diarios de la época me encontré con yo conocía la leyenda ahora le podemos llamar claramente leyenda del suicidio de Casafus y encontré en los diarios las noticias que avisaban cuando él se enfermó en Gualeguay que estaba cada vez más grave que le habían tenido que hacer una punción que tenía pleuresía finalmente la noticia del fallecimiento y por último la noticia de el homenaje que se le había hecho aquí en Córdoba el reconocimiento ante su muerte haber puesto la bandera mediasta en el dique San Roque por ejemplo con esa intriga decidí finalmente viajar a Gualeguay allí fui al registro civil y con toda sencillez pude acceder al acta de defunción donde se certificaba que la causa de su muerte había sido plebesia también está allí su tumba la de sus hijos su esposa su mamá y no fue justamente Mariana preguntando quién pagaba sino recuerdo que me contaron que hacía poco había muerto uno de los pregunté si vivía alguien en Gualeguay y me contaron que había muerto uno de los nietos el último que estaba allí cerca y ahí fue donde me dieron el teléfono de Mariana con la cual me pude comunicar porque ella no vivía en Gualeguay estaba en Buenos Aires en esa época no en Europa bien así que a partir de allí a través de diversos viajes fuimos entrando en contacto pude llegar al lugar donde habían quedado la documentación los planos y una biblioteca que no la hemos mencionado también muy interesante con muchos libros si uno no supiera la profesión de Casa Fus con solo ver la biblioteca se daría cuenta de lo que era ingeniero eso me hace recordar también referencias que hace Vialema C en algunos de sus escritos donde dice que con Casa Fus tenían la pasión de los libros recibían los libros 30 días después de que hubieran sido publicados en Europa cosa que suena como toda una proeza en esa época y que en el carruaje en el coche con el que volvían del campamento hasta Córdoba leían ese material material que venía en francés o en inglés donde dice Casa Fus llevaba la ventaja de conocer también el inglés en esa pasión por los libros realmente una cantidad fabulosa de textos es la que encontramos en aquella oportunidad y bueno que eso no solo algunos de ellos han ido en donación a la cadena perdón una pregunta técnica va todo bien técnicamente todo en orden bueno muy bien aparte o sea a esa primera investigación en la que yo en esa época bueno en toda mi vida mi trabajo principal fue la docencia de manera independiente comencé sin saber a dónde me iría llevando así como Martín Notanfrancesco contaba cómo se fue enlazando una cosa con la otra y con la otra y allí Mariana se sumó como un un eslabón más en esta búsqueda y conté con su colaboración muy generosa durante todo el tiempo que estuve detrás de esa información ese archivo que pudimos mediante gestiones que llevaron unos cuantos años donar a la Academia de Ciencias abrió otro camino que fue muy poco conocido que también se cerraba con un solo renglón en los libros que hablaban del tema en la vida de Casajús que es su presencia y su obra en Santiago del Estero porque el archivo que estaba allí casi todo el material que tenía y que ahora está en la Academia de Ciencias se refería a la obra de Casajús de Santiago del Estero y fue monumental descubrir todo eso la cantidad de planos como ya Martín también y Javier lo han visto en la Academia la enorme cantidad de planos de material de copiadores de cartas borradores en los que se preparaban los trabajos abrió un campo para la investigación muy amplio y así fue también a través de contactos con la Universidad de Santiago del Estero en donde el contacto que hizo a través de una visita a la Academia de Ciencias del ingeniero Raúl Pérez Molina pudimos publicar en la editorial de Santiago del Estero un libro sobre la actuación de Casajús en Santiago mientras tanto también me había llamado la atención y ahí vamos a ir al tema que es central de esta pequeña exposición lo poco que se dedicaba a hablar sobre la trayectoria como docente y como decano de Casajús también eso se liquidaba en un par de renglones nada más dejando constancia de que había sido profesor y decano en la facultad al ir a los archivos a los archivos centrales de la universidad a los archivos en particular y a los archivos en particular sí Mariano se ha tenido probablemente con acción y se ha ido se ha tenido que retirar muy bien se ha despedido continuado bien al ir a los archivos también de la facultad no solo los centrales los archivos centrales de la universidad encontré también una cantidad enorme de material donde se revelaba el perfil de Casajús como docente y como decano y se fue desarrollando al mismo tiempo que esa tarea titánica en el dique que ya han ido describiendo sobre todo Santiago y Mariano y Casajús también aquí además de la documentación hay un hay trabajos muy interesantes de Luis Toñetti de Historia de la Facultad en la cual coincide en determinar que la gestión de Casajús en la universidad primero como profesor y luego como decano marca un antes y un después en el perfil de la carrera de ingeniería jerarquiza la carrera de ingeniería le proporciona elementos durante su decanato después de mucha lucha como bueno esto es demasiado largo para extendernos pero desde el mismo momento que Casajús entra a la facultad entra con un perfil de transformación que le va a ocasionar muchísimos conflictos con el resto de los profesores y con también integrantes de la Academia de Ciencia conflictos que tuvieron sus altibajos sus enfrentamientos fuertes sus sanciones y finalmente una etapa en la que hubo un reconocimiento y un respeto mutuo en la que todo eso fructificó pero realmente es muy tormentosa la presencia de Casajús en la facultad lo primero queremos decir que hay algunas cosas que no se han mencionado Casajús llega como representante de un organismo nacional del Departamento de Ingenieros de la República Argentina así llega Córdoba en esa representación están las cosas que ustedes han dicho el estudio de un terreno para construir el hospital de clínica que en definitiva después él mismo lo desecha porque no lo considera apropiado la etapa en la construcción de la Academia de Ciencias en la que él la dirige luego es elegido diputado es la única participación política que se le conoce esos tres años a pesar de que él ha muy allegado al círculo del juarismo de Juárez Selman esos tres años de diputado seguramente por la influencia de Juárez Selman y luego inmediatamente va a ser profesor designado profesor en la universidad y las líneas que podemos observar en su participación en la universidad son las siguientes en el aspecto del aula él trata desde el primer momento de que desde la misma facultad surjan textos propone textos que de alguna manera eran compilación y traducción de textos que se utilizaban en Europa y que no estaban al alcance de los alumnos aquí no había textos propios estos hechos en el país y los que estaban en Europa eran inalcanzables para los alumnos en segundo lugar combate el absentismo en la universidad en la facultad en particular tenemos que tener en cuenta que en esa época la mayoría de los profesores que había en la facultad eran extranjeros y eran científicos eran investigadores exploradores exploraban el territorio argentino relevaban el patrimonio era de toda esa generación de los sabios que se decía que habían sido habían venido de Europa con una política que propiciaron Sarmiento Avellaneda y debido a esas misiones que ellos tenían y al interés que tenían por difundir sus trabajos en Europa abandonaban con mucha frecuencia las aulas dejando no existía aparentemente el cargo de suplentes dejaban algún alumno aventajado a cargo de sus cursos bueno Casafuz desde el principio desde que entró en la facultad y aunque era un recién llegado se opuso de una manera muy fuerte a esas cosas las denunció y bueno y ocasionó una serie de conflictos internos que lo agitaron no solo a la facultad y a la universidad sino que agitaron a la ciudad porque llegaron a los medios de prensa cosa que no se estilaba y que es lo que todavía hoy no se estila para dirimir conflictos internos en la facultad y el tercer eje que él tuvo fue el transformar los programas de estudio la explicación que voy a dar es muy simple en virtud del escaso tiempo pero en ese momento en la facultad de ciencias en esa época se llamaba facultad de ciencias físico-matemáticas el eje estaba puesto en las ciencias naturales la ingeniería era una carrera muy reciente si no me falla la memoria recién en 1881 se había hecho la primera inscripción de alumnos directamente a la carrera de ingeniería si bien de antes ya se había preparado se habían elaborado los planes y demás recién o sea cuando Cazacuz llega a Córdoba que tiene que haber sido por esa época en 1881 1882 la carrera de ingeniería era naciente y la cantidad de alumnos era muy escasa muy muy poco de los registros se deduce que en los diez primeros años de la carrera de ingeniería hubo tres regresados de modo que el impulso que él quiso dar fue fortalecer ingeniería porque en ese momento se decía que era por falta de vocación que había tantos abandonos y tan pocas inscripciones y él decía que era porque la carrera necesitaba ser restaurada esa batalla que la libró cuando era profesor y pues fuertemente sancionado y tuvo que guardar las armas metafóricamente hablando lo pudo realizar con el apoyo político de Juárez Selman que ya también estaba ya llegaba a la presidencia de la república en la época en que él es decano que es de 1887 al 1889 con ese apoyo político que tiene y con el apoyo de algunos nuevos profesores en la facultad puede realizar el cambio de planes de estudio el aumento de presupuesto el aumento de cantidad de profesores que eran muy pocos y daban las materias a veces por tandas digamos alternadamente un mismo profesor a veces daba varias materias el equipamiento como bien decía Santiago compró equipamiento para la facultad realizó los trámites para poder recuperar algunos libros con los que se había intentado iniciar una biblioteca en gestiones anteriores pero que habían ido a pasar a la biblioteca central de la universidad los rescató intentó que se volviera hizo toda la tramitación para que se volviera a crear la biblioteca y cuando él renuncia coincide con su renuncia pocos días antes se había dado la autorización para la biblioteca que va a empezar a organizarse nuevamente en la gestión posterior y de modo que la carrera de ingeniería adquiere en ese momento una fuerza y un perfil diferente y que no había tenido antes de eso merece eso reforzarse por el hecho de que como dijimos recién no se habla mucho es decir la tarea titánica del Vique San Roque y de las obras de riego dejan en un plano totalmente apagado lo que fue en la facultad su trayectoria como docente y como decano me gustaría bueno para redondear este tema les diré que después del juicio en el cual Casajuz y Viales Macé tienen que sufrir prisión y luego finalmente el fallo sale a favor de ellos y quedan en libertad Casajuz después de eso no se aleja de las de las obras primero está a cargo de la oficina de riego volviendo a las obras de riego me pareció importante lo que se decía hoy de no tomarlas por separado porque uno dice el Vique San Roque el Vique en el Paso el Canal Maestro Norte el Canal Maestro Sur el Acueducto de San Llam bueno no olvidemos nunca que son todas piezas de un mismo gigantesco mecanismo destinado a regar a atenuar el efecto terrible de las inundaciones y a preparar las condiciones para que llegaran los anhelados inmigrantes para que se sembraran las tierras y para integrarse en el circuito económico de aquella época que se basaba en la agricultura y en la ganadería fuertemente aunque ya había también algunas industrias si bien de las obras de Riego se fue retirando primero se retiró de la oficina de Riego por de todos los maltratos en los que se ha hablado respecto de la obra podemos empezar diciendo que ya el comienzo cuando se comienzan las obras de Riego estamos allá por 1884 1884 1885 ya empiezan los rumores las insinuaciones y las sospechas las sospechas van hacia varios aspectos uno o los reproches que se le hacen a la obra uno es una obra demasiado grande para Córdoba con qué necesidad esto también enlaza con algo de lo que dijo esa idea con qué necesidad de una obra tan grande es innecesaria la absoluta innecesidad de esa obra en segundo lugar la ignorancia es la poca preparación o la poca solvencia de los que la van a hacer en tercer lugar la ineptitud de los materiales que se van a usar ya se habló acá del tema de las cales y la defraudación seguramente acá se está robando no es es mucho dinero no es no se va a utilizar todo o no se utilizó todo en lo que había que utilizar cada una cada una de esas expresaciones ha sido a través del tiempo absolutamente rebatida por los hechos y respecto también de la de la pertenencia de Casafus en la permanencia de Casafus en la obra después de retirarse de la oficina de Riegos permanece durante un tiempo ligado para la reparación de la de la de la obra también y finalmente se retira pero en la universidad va a seguir hasta 1895 de las obras se va a retirar un poco antes decía Vialema C al año más o menos de haber terminado las obras ni un litro de aceite se ha usado para los engranajes de los aparatos que tenía el litro no se ha limpiado un solo canal la gente los destruye para hasta corrales se hacen en los canales o se utiliza el barro para hacer ladrillos de las rodillas de los canales el abandono fue muy grande desde el primer momento y luego eso fue generando nuevos perfectos algunas de las fotografías que ha mostrado Santiago calculó que deben ser de 1925 aproximadamente cuando se hizo un trabajo que según rezan algunos titulares de la época se usaron kilos y kilos de explosivos durante 20 días con sus noches o sea el dique ha sido varias veces mutilado el lago ha sido vaciado en aquella época estamos hablando del viejo dique varias veces después se le ha subido se ha hecho más alto los muros después se lo ha bajado de nuevo y en ocasión de esas obras que se hicieron en la década del 20 decía un ingeniero de la época que se habían demorado se habían usado tanto tiempo en maltratar el dique y en tratar de reformarlo como lo que se había demorado en construir todo el sistema de arreo incluyendo los canales el malpaso y el sangro y después de de trabajar en Santiago del Estero todavía lo encontramos y hay muy poquita documentación en la zona de Santa Fe en la zona de Colastinés allí es donde dice que contrajo la enfermedad que lo llevó a la muerte cuando estuvo grave volvió a Gualeguay ahí estaba su esposa y la única hija sobreviviendo tal como se ha dicho dos de sus hijitos murieron pequeños aquí en Córdoba en una epidemia él se fue luego a Santiago del Estero con toda su familia y otros vos murieron en Santiago del Estero también todavía era un niño y ahí es donde si bien no hay ningún documento que lo diga calculamos que la esposa con la única hija que le quedaba lo dejó en Santiago del Estero y se volvió a la localidad donde estaba su familia y allí sobrevivió digamos tal vez gracias a eso la única hija de la cual le sigue ahora el resto quería aclarar algunas cositas que merecen aclaración se ha mencionado varias veces acá a Casa Fú y a Vialema como socios en realidad por todo lo que yo he podido ver no hay nada que diga que han sido socios en ningún momento Casa Fú fue el socio del 2000 Dumez Mil es el que les lleva a Juárez Selman la idea original del Enrique y pronto Dumez Mil lo incorporan ahí sí fueron socios a Casa Fú y llevan adelante el proyecto el estudio de campo en el cual dice Vialet que Dumez Mil estaba enfermo de una pierna y todo el trabajo de campo le tocó hacerlo a Casa Fú que no trabajó solamente a riesgos y la participación de Vialet Marcé que son gigantes de la época y que merece un capítulo muy grande para él solo y es la siguiente en primer lugar sus materiales aportan pero cuando se comienza la obra las obras de riego Vialet no es partícipe de ellas de otra manera que posiblemente con la provisión de material la obra se inicia por administración y es Casa Fú quien queda al frente de la obra dado que Dumez Mil se marcha a Francia antes de que la obra comience algunos dicen que por problemas familiares otros dicen que porque vio que era muy difícil llevarlo adelante dada la oposición tremenda que se encontraba durante un año la obra estaba a cargo exclusivamente de Casa Fú y en ese año prácticamente se termina el dique mal paso es decir en la obra del mal paso Vialet interviene solo al final ¿por qué? porque el gobierno decide después de una paralización que tiene la obra llamar a licitación se presentan tres empresas constructoras y una es la de Punes Vialet entonces gana la empresa Funes Vialet y allí a un año y pico de iniciada la obra se incorpora el mismo Vialet ha dejado algunas frases memorables una persona que escribía muy bien y con mucha pasión y en una cuando habla del dique o de las obras en general dicen y hablando de Casa Fú dice fruto de su talento y de mi brazo o sea le reconoce a Casa Fus la ¿por qué hago toda esta diferenciación? perdón porque tal vez muchos de los que escuchen y nos ha pasado a todos hemos confundido en algún momento el rol de Vialet con el rol de Casa Fus entonces el ingeniero proyectista y el comienzo la obra es Casa Fus y luego el constructor el de la empresa constructora que trabaja mancomunadamente ambos enriqueciéndose mutuamente en cuanto a conocimientos y a en la realización y en cooperación bueno ahí sí van a estar unidas ambas figuras hasta la desdicha final después del juicio y su pérdida de patrimonio económico y también de prestigio porque quedan bastante marcados por eso otra cosa que quería dejar aclarado aparte de eso de socios bueno es que perdón un segundito porque lo anoté para no olvidármelo en algún momento un ingeniero en una de las charlas que yo daba y en la que repetía como tantas veces se hace que por más que se lo quiso derribar al viking no se lo logró no se logró hacer un ingeniero que es una persona mayor que había trabajado en el segundo y que se enroque en el nuevo y que se enroque me esperó al terminar la disertación y me dijo que nunca se intentó destruir al viking completamente que lo que sí se intentó bueno es hacer un determinado espacio para para poder seguir adelante con el otro pero que la destrucción total del paredón es algo que nunca se intentó y bueno ya que estamos viendo qué leyendas hay quedó claro también que la del suicidio es una leyenda y me gustaría decir que lo de Eiffel también aparentemente y hasta el día de hoy y a menos que se encuentre algún documento esto de que Eiffel dijo que la obra las dos obras tan importantes de ese momento eran la torre que prácticamente se construye al mismo tiempo porque el dique y el dique no ha encontrado nunca ningún documento en lo cual puede basarse si bien hay y tampoco que Eiffel fuera profesor en donde estudió a Casa Pós si bien él también estudió allí pero muchos años antes muchos años antes y si hay indicios firmes de que se puedan haber conocido Casa Pós Eiffel en la casa familiar en la casa de su hermana que se casó allá en Francia y es muy probable entonces que hayan hablado sobre ingeniería y que hayan podido tener algún intercambio estructural bueno en este engarce que estábamos hablando en una investigación que empezó tan sencillamente sin saber hasta dónde iba a llegar fueron apareciendo como eslabones la familia la academia de ciencia la facultad de Santiago de Estero la facultad de ingeniería debería que tengo que agregar también que en algunas oportunidades me dirigí yo a la facultad de ciencia recuerdo muy particularmente en el año 2000 perdón como Casa Pós murió en el 1900 se cumplía el centenario y bueno no logré establecer contactos pero cuando ocurrió la donación a la academia que fue en el año 2008 allí a través del ingeniero Roberto Terzariol se sumó este nuevo eslabón que permitió establecer el contacto con la editorial universitaria y permitió la publicación del libro sobre Casa Pós en la universidad y luego aparecen unos comunicadores aparece Javier Martín aparece Martín del Tafranchisco que también a partir de como contaba Javier a partir de el dique de la cigerita empieza esta búsqueda y va encontrando a los otros eslabones y lo van enlazando perdón Dolores estaríamos en tiempo cumplido perfecto ¿puedo cerrar en un minutito más? sí, sí, sí por supuesto porque hay que reconocerle el efecto que tienen los medios de comunicación en esto han sido los que han logrado engarcer todo despertar el interés y la voluntad política la ley que busca la reivindicación de estas figuras y que bueno yo también le sumo los votos para que esto siga adelante eso está muchas muchas gracias la verdad Dolarice por tu por tu ponencia habilitamos ahora los participantes que quieran dar sus preguntas escribir sus preguntas ahí por el chat mientras escriben sus preguntas aprovecho bueno en nombre de la Secretaría de Graduados de toda la Facultad de Ciencia Exacta Física y Natural de la Universidad Nacional de Córdoba a mí bueno me toca el rol de secretario Lisandro Capdevila y el ingeniero Tomás Presman como pro secretario agradecerles nuevamente a todos por la presencia y habilitamos como les mencioné si quieren realizar alguna pregunta por el chat el ingeniero Tomás Presman las leerá y se las transmitirá los distintos disertantes por el momento no ha habido consultas pero ha habido muchos saludos y bueno también recuerdos de los 407 años de la fundación de nuestro querido Universidad Nacional de Córdoba que se conmemora hoy también saludos a la bisnieta de Casafus felicitaciones a a licenciada Luzardi por su exponencia por su ponencia felicitan bueno por la por la investigación biográfica histórica en torno a a Casafus felicitaciones también a la universidad pero por ahora no no hay ninguna consulta ahora Carlos Eduardo Pérez Molina sugiero insistir en la correcta escritura del apellido Casafus que ha suscitado algunas polémicas respecto de las placas publicadas me gustaría aclarar ahí que bueno que charlas que tuvimos con con Dolarice ayer que bueno que Casafus se escribe con una sola S Dolarice nos comentaba ayer en una charla que tuvimos que eso está muy bien probado en los planos que hay del dique mal paso él firma con con una S así que bueno eso tiene que quedar claro que su apellido se escribe con una S hay una consulta de Lautaro Peralta ¿cuánto tiempo llevaba la formación de ingeniero en aquella época? no sé si alguien podría aclarar el de acá no me imagino Pablito bueno hay un hay un primer plan de estudios de la facultad que era un plan de estudios basado en cinco años pero tenía la particularidad este plan de entregar el título de agrimensor nacional en los primeros dos años dos años más se recibían de arquitectos y con un año más se recibían de ingenieros civil así que era un título múltiple después con los años por supuesto se fueron incorporando cada vez más más contenidos y cada una de estas tres titulaciones tomaron un cuerpo propio y hoy son digamos de hecho que arquitectura ya este formó su propia facultad pero el primer título que tiene que haber sido el que existía en época en esa época era de cinco años y otorgaba estas tres titulaciones un poco también obedecía este el tema de que se necesitaban agrimensores nacionales porque si uno se pone a ver un poquito el plan de Sarmiento este por allá en la época de la creación de la facultad al crear la Academia Nacional de Ciencias este y sobre todo el Observatorio Astronómico en que en esa época era el Observatorio Astronómico Nacional era el único que había en el país este estaba buscando fundamentalmente eh tener agrimensores para la determinación de límites provinciales y del país que había muchas zonas en donde no estaban perfectamente delimitados y una hora oficial eh uno de los objetivos del Observatorio Astronómico era que el país contara con una hora oficial entonces si uno ve esta necesidad de agrimensores y de la hora oficial era prácticamente un plan eh eh fundamental para un ordenamiento territorial ¿no? y que el país contara con una hora este bueno eso eh consulta Santiago Capelli leyendo ¿qué libro de Casafu se puede profundizar sobre estos temas? ¿qué podrían dejar con mi bibliografía? Laura Alice me parece que esa pregunta es para ti me parece que sí y en realidad no hay ninguno eh todo esto que hemos estado haciendo digamos parte del de de que no existía como les expliqué no existía mucho escrito los trabajos que yo he hecho son trabajos parciales uno se llama eh Casafu en Santiago del Estero y como expliqué anteriormente tiene un resumen de toda la obra que hizo ahí algunos planos además se adjuntan y el otro es el que eh ayer comentábamos con que es el Casafu en la Universidad Nacional de Córdoba en realidad esos son capítulos supuestos de un proyectado libro sobre Casafu al que hasta el día de hoy no he tenido no he podido concluir pero bueno tal vez en un futuro exista hasta ahora no hay nada más que eso no hay es es curioso ¿no? es curioso que en Córdoba con la Universidad y con tantos equipos de investigación y con el impacto que tiene el dique en lo emocional en lo material en tantos en los sistemas de energía de luz de agua corriente en todos ha tenido incidencia que no se haya escrito todavía una biografía grande de Casafu en realidad su vida es tan multifacética que no se termina nunca es decir hay un montón de aspectos que no hemos hablado hasta ahora pero fue empresario inmobiliario tiene que ver con el nacimiento del barrio de San Carlos y Villa Revol tiene que ver con la masonería en la época también o sea es una obra importante la que habría que hacer con respecto a las obras digamos si hay obras desde el punto de vista de lo que él hizo o sea libros por ejemplo mencionamos todos la historia del Dickerson Roque de Frías más allá de que es demasiado detallada y tiene mucho que ver con toda la discusión el juicio los problemas es un libro así gordo donde uno puede enterarse de mucho hay este libro de Castellano Pose sobre antecedentes de obras hidráulicas está la historia del nuevo Dickerson Roque está muy bien escrito y además yo tengo un libro viejo viejo sobre el nuevo Dickerson Roque lo que escribió Huber sobre la obra hidráulica si hay cosas lo que si es cierto es que sobre la historia de él hay poco y el trabajo que ha hecho Doralis y lo que hemos escuchado recién de su heredera es muy valioso porque la verdad es que el problema quizás con los ingenieros que yo siempre digo es que que deja un ingeniero obras y a lo sumo los planos sí que los encuentran rara vez uno encuentra la historia del ingeniero porque el ingeniero no le interesa que su historia se conozca y eso ha sido lo curioso o sea sabemos muchísimo más de que de casa es verdad es verdad bueno les agradecemos la verdad a todos nuevamente por la presencia damos por finalizada esta conferencia así que muchas gracias a todos y bueno que tengan un buen fin de semana muchísimas gracias muchas gracias hasta luego